¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso El huevo que se cierra con este solazo La fiesta está bien sabrosa y ahora nadie me hace caso ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Soy el profesor Ruizán, Ruizán, Ruizán Mi clase es a domicilio dar Y si lo duda usted, se lo demuestra en su estén En teoría, el sorteo y la clase va a comenzar Ruizán, 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 Ruizán Ruizán, 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 Ruizán Ruizán, 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 Ruizán Ruizán, 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 Ruizán Ruizán, 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 Ruizán ¡Opia! ¡Dómi la sol, sí, rilán, sí, rilán, son domi son! ¡Dómi la sol, sí, rilán, sí, rilán, son domi son! ¡Dómi la sol, sí, rilán, 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 Yo toqué, y llamé, y nadie me respondió Yo toqué, y llamé, y nadie me respondió Pero yo soy una voz que me decía Pero yo soy una voz que me decía Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Que me eche la coviene la bonita y después que me la echen me la vuelven a tirar Que me eche la coviene la bonita y después que me la echen me la vuelven a tirar Ay sí, ay no Bien, 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 bien Ay sí, ay no Bien, 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 bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!